La campaña 2024 en Cienfuegos ha sido como de costumbre un momento de mucha importancia. Ha sido un momento en el que nuestros trabajadores han hecho un gran esfuerzo a partir de lo que representa para la oficina y para la provincia el buen desempeño de una campaña, como es el caso de la que estamos teniendo en este minuto. Es una campaña en la que en el momento en que estamos los buenos resultados vienen acompañados también de un grupo de acciones que no ha efectuado únicamente la oficina, sino que también ha contado con el acompañamiento de otras entidades del territorio. En este minuto pudiera citarte el apoyo de la ANAP para el concurso, la convocatoria de todos sus campesinos. De igual manera, el seguimiento, el acompañamiento del Ministerio de Cultura, quien nos ha creado todas las condiciones para sí mismo poder interactuar con todo el gremio de artistas acá de la provincia. Puedo explicar además que ha sido de vital importancia los intercambios que hemos sostenido en los consejos populares. Todo un movimiento que, como acabo de explicar, ha necesitado, ha demandado del aporte de todos y cada uno en función de garantizar una campaña excelente, una campaña favorable, una campaña que distingue a una ciudad que en 205 años se ha caracterizado por ser emprendedora, por ser bonita, por ser alegre, pero sobre todas las cosas por ser muy comprometida. En este minuto, hacer un llamado ya en los días finales a aquellas figuras que puntualmente han sido tocadas de la mano, porque ya para la segunda quincena de abril teníamos que identificar y haber nominalizado quiénes eran las figuras que nos restaban, conociendo que algunos no han estado en el país, pero que se incorporan, bueno, pues exhortarles a que una vez que estén ya en los días que restan, por favor, cumplan con la presentación de la declaración jurada y así mismo aquella forma productiva que también tenemos identificada, que todavía ha de mellar, ha de superar alguna dificultad que ha sido señalada debidamente, pues que cumpla justamente con la presentación de cada uno de sus miembros, de la declaración jurada de cada uno de sus campesinos para que así todo quede ya muy bien conformado y listo en el cumplimiento de ese deber formal. Exhortar, convocarle a todos a que por favor marque su valor y cumpla justamente con el deber cívico de presentar su declaración jurada.